¿Qué tal? Saludos señores. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con las informaciones para esta noche, inmediatamente. La primera noticia confirman, lamentablemente, el cadáver hallado en Arecibo, sí corresponde a la mujer reportada desaparecida. La identificación se logra a través de una comparación con sus placas dentales, unas radiografías dentales de la joven. Pueden verla en esta fotografía, la joven en cuestión, lamentablemente, sí, positivo. Las pruebas arrojan que se trata de la jovencita reportada desaparecida, Yesliam Méndez Nieves. Apenas 24 años, según el periódico, en la noche de hoy, primera hora, el Instituto de Ciencias Forenses, corroboró, mediante la comparación de radiografías dentales, que el cuerpo de una mujer hallado en el sector Las Marías, del barrio Esperanza de Arecibo, corresponden a Yesliam Méndez Nieves, de 24 años, quien había sido reportada desaparecida por su familia. El familiar autorizado para el proceso de identificación fue notificado hoy de la conclusión del análisis realizado por la odontóloga forense. La autopsia fue realizada el pasado domingo, informó el Instituto de Ciencias Forenses en un comunicado. La Fiscalía de Arecibo espera en estos momentos por los resultados para proceder con la erradicación de cargos por feminicidio contra Carlos Israel Seín Bravo, quien presuntamente admitió que el 6 de octubre la golpeó y secuestró en medio de una discusión. El domingo, Seín Bravo, de 29 años, fue acusado, como ustedes saben, por los delitos de agresión y secuestro e ingresado en la prisión al no poder prestar la fianza de 300 mil dólares que le fue señalada por la juez Ángela Díaz Escalera. Señoras y señores, lamentablemente. Por otro lado, es noticia en internet, es noticiapr.com, causa para arresto por actos lascivos y maltrato de menores contra este individuo que están viendo en la fotografía. Señoras y señores, la policía tiene en su poder a Edwin Martínez Ortiz. Este señor está siendo investigado por el delito. En estos momentos, la policía informó que se erradicaron cargos en contra de Edwin Martínez Ortiz por alegados actos lascivos y maltrato de menores. Martínez Ortiz, de 44 años, cometió los actos contra una menor de edad en un periodo comprendido entre el 2013 y el 2022. En el municipio de Juncos, la fiscal Amed Rivera erradicó los cargos contra el individuo. Tiene actos lascivos, maltrato, ley para la seguridad, bienestar y protección de menores. La evidencia fue presentada ante la jueza Ingrid Caro Cobos del Tribunal de Caguas, quien encontró causa para arresto contra el individuo, estableciéndole una fianza de 43 mil dólares. Señoras y señores, el individuo se ha buscado tremendo, tremendo problema en este caso de actos lascivos, el más reciente y lamentablemente muchos casos de esa índole ocurriendo en Puerto Rico. No sé cómo se le va a poner un voto a esta situación con los actos lascivos contra menores de edad en nuestro país. El Centro Comprensivo de Cáncer ofrece servicio como parte de la campaña de concienciación. Anuncia en servicio de mamografía. Estamos en octubre, mes de la concienciación de cáncer de mama. Van a estar haciendo mamografías con tomosíntesis, también conocida como mamografía tridimensional, sin costo adicional, oiga bien, durante todo el mes de octubre. Ya estamos a 17, ya el mes de octubre está a mitad. Usted puede aprovechar todavía en el centro, en San Juan, en el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. El Centro de Imágenes del Hospital del Centro Comprensivo anunció hoy el servicio de mamografía con tomosíntesis. Es gratuita la mamografía tridimensional. El paciente o la paciente solo deberá pagar el deducible de la mamografía tradicional, según informó la doctora Marcia Cruz Correa, directora del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, según reseña en su página de internet, el periódico noticel.com. Por otro lado, señoras y señores, manifestantes en Puerto Rico muestran apoyo a los palestinos ante la guerra entre Israel y el grupo rebelde extremista religioso Hamas. Eso está ocurriendo, ocurrió hoy, se manifestaron, según el periódico El Nuevo Día, más de un centenar de personas se manifestaron hoy frente al Tribunal Federal en Atorreya en apoyo a los palestinos en medio de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Las banderas palestinas dondeaban junto a las de Puerto Rico, mientras los manifestantes piqueteaban en la avenida Chardón, donde ubica el Tribunal Federal, ocupando los carriles de ambas direcciones para denunciar el genocidio de los palestinos y repudiar las represalias de Israel tras el ataque sorpresa del grupo islámico Hamas. La protesta fue convocada por organizaciones que incluyen a la colectiva feminista en construcción. La jornada se acabaron, las promesas, Hamas PR y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, miembros de la comunidad palestina en Puerto Rico, participaron de dicha manifestación en el día de hoy. Interesante, por demás, esta manifestación que se llevó a cabo en Atorrey en el día de hoy. Hablando del caso de Israel y Palestina, Jordania canceló la cumbre que tenía hoy con Biden tras los ataques al hospital en Gaza, que causó cientos de muertes. Así trasciende en el día de hoy. Señoras y señores, a la cumbre iban a acudir el rey de Jordania, Abdullah II, el presidente egipcio, al del Patá, al Sisi y el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Además del citado presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según informó el diario de Time of Israel, tras el anuncio, la Casa Blanca anunció o ha anunciado que Biden os pondrá el viaje a Jordania. El presidente manda sus condolencias por las vidas inocentes perdidas luego de la explosión en un hospital de Gaza, que ha deseado y ha deseado una pronta recuperación a los heridos en ese hecho ocurrido durante el día de hoy. Señores, gracias por siempre estar conectados con nosotros. Estas son tus noticias hoy. Y a través de la plataforma lo dijo JR, lo dijo Junior, en todas las redes sociales. Síganos en todas las redes y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele like y dele a la campanita para que le aparezcan nuestras actualizaciones. Gracias. Gracias.